eso es lo que yo quiero que desde esa posición para que desde esa posición con las manos en posición vertical acá y empate en esa posición vertical como una vela cuando tú cargas carga las manos vengan acá que no me hagan esto aquí y eso para atrás que no lo hagan si no paro de batear carga recto ahí esa es la cosa vuelve a cargar esa es la cosa vuelve otra vez vuelve otra vez entonces ahora le vas a dar para adelante tirándole las manos para arriba de la pelota con el manguito de la el manguito del bate la botella como se llama como le dicen no como le llama acá el manguito el bate de la moña el bate para arriba de la bola ya me entiendes vale vamos a ver vamos a ver si es verdad las manos para arriba esa es la cosa vuelve otra vez las manos para arriba de la pelota esa es la cosa vuelve otra vez vuelve otra vez desde la posición vertical desde la posición vertical no me metas el bate para allá atrás acá y esa es la cosa y las manos eso es lo que hay que hacer con la pelota siempre que vayas a batear para batear 90 millas tienes dos milésimas de segundo en dos milésimas de segundo cuando tú o sea no te da tiempo tienes que tener un poder de coordinación una velocidad una potencia en los brazos de grandes ligas los grandes ligas si lo pueden hacer pero tienen más maestría el sistema locomotor está más fuerte más compuesto más hecho más sólido ya me entiendes entonces tú tienes que tratar de buscar la manera de que no se pierda ni una milésima de segundo ni una micro milésima que se yo como explicarte en los movimientos tuyos sino que desde esa posición la manera más sencilla de poder lograr esto que te estoy explicando es desde la misma posición vertical de las manos que tú retrocedas que no me hagas diagonal hacia atrás ahí no va a haber fuga de tiempo entonces arriba cuando tú rotas que tú quieres rotar con el bate para atrás es verdad que coge un poquito de más fuerza sí pero muchas veces ese es el origen de no darle a la pelota porque pasó la pelota en ese momento que tú llevaste las manos para atrás y después la botella para adelante y el swing se hace largo y viene y en el hueco entonces vamos a cortar el swing vamos a estirparle los huecos al swing vamos a tratar de que el swing sea más compacto más preciso más estable más seguro porque en definitiva la mayor fuerza que genera tu cuerpo o sea con la bola viene de abajo de la pierna el tren inferior y la rotación de la cadera ahí donde está el mayor por ciento de la fuerza yo te hago una pregunta cuáles músculos son más potentes y cuáles huesos son más potentes los femorales no los músculos de arriba ni los huesos de arriba no el número o sea son los femorales los que más base ejerce sobre esa rotación entonces no pienses que girando para atrás van a coger una fuerza no hay lo que busca es un poncho ya me entiendes porque te metes muy por abajo la bola un traje de tercera o algo así eso que estás haciendo lo estás haciendo muy bien ahora bien eso es lo mismo que vamos a hacer mañana allí con la pelota con la pelota de verdad no con esta bola en la práctica de bateo eso no se te puede olvidar no tienes que estudiarlo esta noche es para tener muy buenos resultados lo que tú quieres en este deporte en esta área de bateo que es una cosa tan difícil tienes que pensar tienes que estudiar tienes que analizar porque porque no todo el mundo nació con la habilidad de poder batear hay unos que la inmensa mayoría tenemos que regirnos más por los principios de la ciencia de la morfología de la cinética espacial de los movimientos de la psicología de la psicología porque todo es mental a la hora de batear tú tienes un plan el piche tiene otro entonces el piche quiere burlarse de ti quiere que tú caigas en su juego en su plan pero tú tienes que llevarlo a él a tu plan no tú a él y para eso tienes que pensar tienes que estudiar te tienes que analizar no tú a él no é